de la ciudad de Noticias 7. Con todos ustedes. A su hijo tras polémica con la madre de su vástago. En lo internacional, consulado de Estados Unidos en La Habana abre la oficina de visas luego de cinco años tras el cierre de la era Donald Trump. Y en deportes, Eric Castillo de Barcelona jugará este año con el campeón del fútbol ecuatoriano, el ídolo del pueblo, Aucas. Iniciamos con el detalle de la información. Mucha atención. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, presentó una acusación particular en contra de Germán Cáceres y el subteniente de policía, Alfonso C., por el presunto femicidio. La madre pide participar activamente en el proceso con el que podrían otras cosas solicitar, por ejemplo, una reparación integral. A eso del mediodía, Elizabeth Otavalo junto a sus abogados llegaron a la Casa de la Justicia en el norte de Quito para presentar una acusación particular por el presunto delito de femicidio en contra de Germán Cáceres y el subteniente Alfonso C. Y que la justicia haga lo que les corresponde, que la justicia ya cumpla con lo que debe cumplir. El objetivo, dicen, es participar activamente en el proceso y no únicamente como víctimas. Además, en calidad de acusadores particulares, podrán exigir una reparación integral. Tener voz, tener voto y de esa manera demostrar también todos los elementos de convicción que se ha copiado durante todo este decurso de la instrucción fiscal. La acusación también recae contra el subteniente de policía, Alfonso C., quien habría escuchado la discusión entre María Belén y Cáceres. Es una de las personas que está vinculada dentro del proceso penal y en este momento nosotros contamos con los elementos de convicción necesarios y suficientes para poder acusar. Se espera que en los próximos días Germán Cáceres, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de La Roca en Guayaquil, amplíe su versión de los hechos, donde también se podría evaluar si la cadete de policía, Jocelyn S., participó o no en el crimen. Según los abogados de Otavalo, si Cáceres decide acogerse al silencio, de todas maneras existirían pruebas que sustentan el delito. Porque existen más de 34 elementos de convicción que en la posterior audiencia de juzgamiento se convertirán en prueba, entonces no es necesario tampoco o indispensable que él hable o no. Según el COIP, el exteniente de policía podría pagar hasta 26 años de cárcel. Sin embargo, si se suman los agravantes, podría recibir 34 años 8 meses. Yo me sentiré tranquila cuando al señor ya lo juzguen. Yo me sentiré tranquila cuando esos cómplices, encubridores y todo lo que han ocultado las instituciones, salga a la luz. Edison Saavedra, Noticias 7. Germán Cáceres permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil, donde estará aislado y sin contacto con otros internos. Hoy circularon fotografías del presunto asesino en el centro de rehabilitación. Germán Cáceres es el nuevo inquilino de la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Pocas horas después de llegar al Ecuador lo trasladaron allí, donde permanece con prisión preventiva y, sobre todo, bajo custodia extrema. Tampoco hubo que esperar bastante para que empezaran a circular sus primeras fotografías en la celda. Este espacio, que consta de una cama y una letrina, será su casa durante 23 de las 24 horas del día. La restante será para tomar sol en el patio. De acuerdo a un análisis que hace la SNAI, es decir, absolutamente con un criterio validado y técnico, es la cárcel que ofrece seguridades, ofrece por la connotación mismo del blanco, digamos así. La madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, había anticipado que no le importaba la cárcel a la que enviaron a su yerno, principal sospechoso del asesinato de su hija, con tal de que permanezca con vida para pagar el supuesto crimen. Porque no me interesa a dónde le lleven. Las instituciones tendrán que resguardar la vida de Germán Cáceres. El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó en Noticias 7 que La Roca reúne todas las condiciones para su seguridad. Un menor número, digamos, de PPLs en ese lugar. No tienen mucha relación. Los horarios de salida son distintos. Por lo tanto, genera la garantía que todos queremos. El centro de rehabilitación tiene capacidad para un centenar de internos y desde abril del 2022 comenzó a recibir ocupantes, tras nueve años de estar deshabitado. En La Roca se encuentran actualmente cabecillas de Los Lobos, Chonequilers y Eresiete, entre ellos, alias Bermúdez y alias Sanchundia, líderes criminales que organizaron amotinamientos en cárceles de Cuenca, Santo Domingo y Quito. No van a tener estos encuentros porque, primero, están 20. Segundo, él va a estar en un lugar distinto, alejado, y las salidas que tienen, obviamente, hacia los espacios son diferenciados y no van a estar en contacto. Pero Cáceres es, hasta el momento, el primer interno que no pertenece a un grupo de delincuencia organizada. En todo caso, no tendrá contacto con los cabecillas. El gobierno ha invertido dos millones de dólares para la adecuación de la cárcel. La intención es que los hombres más peligrosos del país cumplan sus condenas allí. Lautaro Andrade, Noticias Siete. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, considera como una burla que el Consejo de Participación Ciudadana no eligiera al nuevo titular de la judicatura. Saquicela anunció que pedirá la intervención de la Corte Constitucional. La pugna entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación está lejos de terminar. El organismo encargado de elegir a las autoridades no logró designar al presidente de la judicatura y las reacciones no se han hecho esperar. Nunca quiso nombrar al titular del Consejo de la Judicatura y que lo que se ha querido es mantener la actual situación de acefalía del órgano de gobierno y administración de la justicia del Ecuador. Este es el cuarto intento para designar a esta autoridad y es más, se pedirá una quinta terna. Para Iván Saquicela, esto es una burla. Se han burlado de la Corte Nacional de Justicia. Se han burlado de la Corte Constitucional que dictó una sentencia que ordenaba nombrar a la brevedad posible. Se han burlado del país entero. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia evalúa si enviarán o no una quinta terna. Sin embargo, Saquicela solicitó la intervención de la Corte Constitucional ya que la elección del titular de la judicatura era parte de una sentencia del máximo organismo constitucional lo cual no se ha cumplido. Estamos pidiendo que la Corte Constitucional resuelva según sus competencias lo cual incluye la destitución de los consejeros del Consejo de Presupación Ciudadana y Control Social. Incluso la misma Corte Constitucional a través de una carta solicitó en el plazo improrrogable de 24 horas un informe detallado sobre el estado de la designación del vocal de la terna que debe asumir la presidencia de la judicatura. Que el Consejo ha cumplido no ha puesto zancadillas al conocimiento de la terna si no hemos mantenido una designación ha sido por la falta de consenso. El único beneficiario aquí es Fausto Murillo pues mientras no se designe su reemplazo seguirá al frente de la judicatura más aún si gana la pregunta de la consulta popular donde se elimina la potestad de designar autoridades al Consejo de Participación. Si esto pasa Murillo permanecería en el cargo por lo menos un año más. Edison Saavedra, Noticias 7. La Comisión de Fiscalización recibió cuatro solicitudes de juicio político en contra del exministro del Interior Patricio Carrillo. Veamos a qué llegó la conclusión de la mesa. Incumplimiento de funciones de materia de seguridad ciudadana es el motivo común para el proceso de juicio político que afrontará el exministro del Interior Patricio Carrillo. Siete legisladores presentaron cuatro solicitudes para la censura del general de la policía pero este miércoles la Comisión de Fiscalización de la Asamblea decidió unificar tres de ellas. Puede esta comisión como ya lo ha hecho en otras ocasiones acumular juicios en virtud también de la eficiencia procesal y del tiempo y del trabajo de la comisión cuando exista identidad en los hechos y en el sujeto. En este caso el sujeto hay una identidad es el exministro del Interior Patricio Carrillo. Y es que había similitudes en la propuesta de Peter Calo y Yajaira Urresta por sus acciones en el paro de junio del año pasado Joana Moreira y Lucía Plasencia por falta de acción ante la crisis penitenciaria y de Gisela Garzón por el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía. Es acertada la propuesta que hace la colega asambleísta Ana Belén Cordero toda vez que en otras ocasiones hemos analizado con suficiente calma y tranquilidad cuando hay identidad de personas y conexidad de hechos. Para la unificación la comisión se amparó en el artículo 80 de la función legislativa. Se está estableciendo que se trata de la misma persona del mismo exfuncionario hay relación de los hechos que están hablando de las movilizaciones de junio tema de inseguridad tema de masacres carcelarias por lo tanto sí hay relación. Con seis votos a favor se aprobó la unificación de las tres solicitudes mientras que la cuarta planteada por Ricardo Banegas y Sofía Sánchez se hará un proceso aparte porque también involucra al secretario de Seguridad Diego Ordóñez y a la exsecretaria de Derechos Humanos Paola Flores dentro del caso Bernal. Carrillo fue ministro entre el 30 de marzo de 2022 hasta el 26 de septiembre cuando renunció a la cartera de Estado. Durante su periodo lo acusaron de no evitar la crisis por seguridad en las calles, cárceles y manifestaciones sociales. Con estos dos trámites la comisión elaborará informes que serán conocidos en el pleno y de ser el caso se realizarán los juicios políticos cuyo fin podría ser la censura del también excomandante de la policía durante dos años como autoridad en la función pública. Lautaro Andrade Noticias 7. Bueno, el metro de Quito está listo pero todavía no se puede usar. Le contaremos algo breve. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3 Manta 88.1 Loja 90.5 Pública FM Bueno, usted ha escuchado que un hombre se cambie de sexo pues bueno, ahora hay algunos casos pero este es un tema muy serio y es que en Cuenca un hombre ha cambiado de género de masculino a femenino en su cédula de identidad ¿con qué objetivo? Para conseguir la tenencia de sus dos hijas que actualmente viven con su madre. Argumenta que lo hizo porque el sistema legal prioriza el cuidado de los hijos a las madres. René Salinas es el hombre de 47 años de edad que el pasado viernes acudió al registro civil de la SUAI para cambiar su género y así pasó de ser masculino a femenino. Argumenta que esto lo hizo como una forma de protesta en contra de un sistema legal y social que da preferencia a la mujer cuando se disputa la custodia de sus hijos. en su caso en su caso el problema es por dos menores de edad de las que está actualmente alejado. La justicia no solo está parcializada la justicia está mal manejada está estereotipada y cómo podemos solucionar si todo lo que si todo lo que pasa tenemos que terminar judicializándolo. Él es padre de cinco hijos divorciado de un primer matrimonio y actualmente casado con otra mujer. Un detalle particular y que en inicio no salió a la luz es que cuando tenía las cédulas como varón sí consiguió la custodia de un hijo frente a esta contradicción así se justificó. Porque en este caso como te digo a veces tiene que ver también con la personalidad de mamá su mamá dijo aquí bueno tú habrás cometido lo que sea pero eres padre y tendrás que seguir siendo padre con tus derechos y obligaciones por eso no podemos generalizar hay papás que entienden que la solución está en el diálogo en la comunicación hay padres y madres que entienden eso pero estemos no todos son así. Al revisar los documentos públicos del sistema judicial ecuatoriano se encuentra que renea deuda desde los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete más de diez mil dólares en pensiones alimenticias mismas que no ha pagado hasta el momento bajo el siguiente argumento yo comencé a cubrir todas las cosas el arriendo la montación facturas tengo todo eso pero justamente este es uno de los errores del sistema este que pone aquí o sea no analizan que el padre está cubriendo con los gastos todo medicamentos uniformes las facturas están los chats que tengo el arriendo lo pago yo en donde ellas viven la alimentación lo pago yo el internet lo pago yo pero también en su historia legal cuenta con una sentencia de prisión por incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente al negarse a cumplir una boleta de auxilio emitida en su contra nunca se demostró ninguna violencia no se demostró nada tuvieron que irse por la autoridad competente para no perder mi trabajo tuve que aceptar tuve que aceptar este famoso método abreviado una lamentable noticia un adolescente de 15 años fue asesinado en la avenida Casuarina esto llega al noroeste de Guayaquil por presuntos sicarios la policía halló el cuerpo con una nota que dejaron los autores del crimen parte de la policía señala que el menor de 15 años lo asesinaron en este sector en el lugar se hallaron 15 vainas 556 lo que hace presumir que a la víctima lo asesinaron con un fusil las personas que se encontraban por el lugar supieron indicar que unas dos motocicletas habían trasladado a una persona en el lugar la descienden y proceden a realizarle varios disparos en el levantamiento de indicios se determinan que son 15 indicios balísticos de los cuales pertenecerían a armas de tipo fusil por su calibre de igual manera todos los disparos fueron direccionados contra el pecho y el rostro de la persona junto al cuerpo del menor dejaron una nota en donde daban a entender que el crimen obedece a una pelea entre bandas esa nota lo único que indica es lo que ya estamos viviendo que es un escenario hostil en donde varios grupos organizados pues están disputando el territorio nosotros estamos empeñados en desarticular a estas organizaciones en donde estos grupos delictuales piensan realizando actos así de mostrar la fuerza contra sus contrarios a solo 5 metros donde pasó el crimen está una cámara de seguridad la policía la está analizando pero lo dejaron botado o ahí lo asesinaron no se sabe porque yo escuché de la casa de la casa se escuchó ¿cuántos impactos te escuchó? 5 tiros 5 tiros hasta el momento el menor de 15 años no ha sido identificado el suceso pasó la avenida Casuarina en el noroeste de Guayaquil notas económicas según el banco central en este 2023 el ecuador crecerá más del 2% y la recuperación económica estaría impulsada por el consumo de los hogares y la exportación incluso el PIB podría llegar a 3 puntos sin embargo algunos sectores productivos advierten la necesidad de tomar medidas que compensen la crisis internacional Para el banco central el crecimiento de la economía fue mayor al esperado a pesar de la crisis de junio con las movilizaciones y también la crisis energética del petróleo del 2022 la inflación proyectada para este 2023 será del 2% aunque algunos analistas creen que la situación mundial podría repercutir el banco central prevé que la economía crezca 3% este año algo más superior al 2.7% del 2022 esto según la autoridad por el buen desempeño del sector externo y en un aumento del consumo de los hogares impulsado por las remesas del exterior se espera que estas lleguen a 4.556 millones de dólares este 2023 un incremento de 1.2% en relación al 2022 para el constructor y representante de la Cámara de la Industria Daniel Elmir es importante concentrar todos estos esfuerzos y está de acuerdo con el central llegando a una cifra de alrededor de 3.100 millones que es muy cercana a lo que teníamos en el 2019 pre-pandemia porque el sector contribuyó con el 20% para este crecimiento y ve buenas proyecciones por cada 40 metros cuadrados que se construyen se da un empleo para 18 meses para una persona entonces esa es la importancia real que tiene el sector de la construcción lo cierto es que la falta de empleo formal aún es una tarea pendiente pero que no dependerá del gobierno sino de la reactivación del sector privado lo dice Nelson Baldió otro analista la próxima reunión de la FED cuando se tenga que determinar la nueva subida de tasas de interés porque la inflación sigue al alza en Estados Unidos y Europa por el tema del gas pues tendremos que ver qué realmente va a pasar con nuestros productos que dependemos mucho de la exportación las previsiones para el 2023 habrá que ver qué sucede en la realidad Barrio Galarza Noticias 7 el presidente Guillermo Lazo entregó 100 casas subsidiadas al 100% en la provincia de Santa Elena las estructuras fueron entregadas en un 89% a mujeres madres solteras el conjunto habitacional denominado bendición de Dios tuvo una inversión de 2.3 millones de dólares mediante la gestión del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda las familias contarán con todos los servicios básicos en su nueva casa en total son 442 beneficiados este proyecto está integrado con otros de índole social que realiza el gobierno a través de las carteras como inclusión social deporte salud o el propio BIES para la entrega de créditos oportunos no solo estamos inaugurando unas casas no lo que estamos inaugurando es nuevas historias de vida un hogar el punto de encuentro donde se encuentra el padre de familia con la madre de familia los hijos los niños que salen a jugar en estas canchas de fútbol y de básquet y en los juegos infantiles y le cuentan al papá quien es su nuevo amigo su nueva amiga y la madre cuenta como vivió ese día y el padre le cuenta que tal le fue en el trabajo no es una casa es un hogar es un punto de encuentro donde la familia revive toma fuerza y ahora sin la angustia de tener que pagar arriendo por su casa sin tener que vivir en una casa prestada sino en una casa propia por la que no tienes que pagar ni un centavo menos arriendo absolutamente a nadie eso es lo que hacemos y bueno desde mañana se abren las instalaciones y puertas del metro de Quito pero no para usarlos sino para tomarse fotos o por lo menos conocer el sistema es parte de la primera apertura de lo que dice la administración municipal será la apertura oficial en marzo este jueves 5 de enero del 2023 iniciará la segunda fase de apertura del metro de Quito denominada inducción dinámica empezaremos a operar trenes paulatinamente y efectivamente también lo haremos a través de turnos como lo estamos haciendo las visitas a las estaciones pero como hacerlo usted deberá ingresar a www.metrodequito.gov.es dar clic en activa tu cuenta metro Q y elija la opción registrarse ahí deberá llenar unos datos simples y luego de aquello descargar el pase en la estación se deberá escanear el código QR en los validadores para viajar en el tren en la hora establecida para esta etapa 15 estaciones estarán habilitadas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la mañana y los fines de semana de 10 a 13 horas según el municipio esta es una oportunidad para familiarizarse con todo el sistema así como los métodos de pago las conexiones y la dinámica dentro de este sistema de transporte para precautelar la seguridad y empezar ya a que las personas los vecinos de las estaciones y las personas vayan adecuándose porque de verdad hay que tener como dice bien el señor en el reportaje hay que cambiarse un poco el chip porque los sistemas de seguridad etcétera una vez que concluya la fase de socialización el metro de Quito tendrá una tarifa de 45 centavos y la integrada con el sistema de transporte municipal será de 60 el metro de Quito también cuenta con una tarifa preferencial establecida en 23 centavos y en la integrada de 30 centavos esta cuota está dirigida a niños estudiantes adultos mayores y personas con discapacidad Andrea Orbe Noticias 7 bueno y el clima está muy raro en el país a propósito de las sequías este fin de semana mucha atención se prevén lluvias en la sierra y la región amazónica según detallan expertos del instituto de meteorología Inami más detalles de cómo estará el clima en el país en la siguiente nota en los últimos días la sensación térmica del frío se hizo presente en el callejón interandino debido al cielo nublado y poca presencia del sol en las calles los ciudadanos lo sintieron generalmente estas épocas son de lluvias de frío de enfermedades de los niños de las gripes pero ahora ha sido con mayor intensidad yo llevo por ejemplo debajo del uniforme me pongo algo extra llevo siempre una chompa para esta semana se prevé que la temperatura baje hasta los 8 grados en la sierra según explica Cristina Argoti analista de pronósticos del instituto nacional de meteorología e hidrología Inami las temperaturas mínimas entre 8 y 10 grados y las máximas ya de acuerdo entre un 22 24 grados en la amazonía las mínimas van a estar entre un 15 y 18 grados y las máximas pueden oscilar entre unos 27 y en algunas zonas 30 además se alerta mayor presencia de lluvias para el viernes sábado y domingo vamos a atravesar los próximos días de la semana es el ingreso de una masa de aire húmedo que está viajando desde el sur del continente y va a subir hasta nuestro país esta masa de aire lo que va a hacer es afectar principalmente a la región amazónica y al callejón interandino ante este escenario las recomendaciones no faltan recuerde siempre ponerse bloqueador ante la presencia de rayos UV que pueden afectar a su piel además salga con una chompa extra y un paraguas y si conduce en lluvia hágalo con precaución Olga Velasco Noticias 7 ya a diferencia de otras localidades de la costa la provincia de Esmeraldas la ocupación hotelera en este feriado de fin de año fue menor gran parte se debe al temor de la gente por la inseguridad que vive la provincia un destino predilecto para las personas del norte del país eran las playas de Esmeraldas llenas de turistas en los feriados pero la situación cambió en los últimos meses y me da un poco de miedo por la situación que están pasando en la provincia de Esmeraldas si, si me da mucho temor porque no no me he ido para Esmeraldas pero con la delincuencia que está la inseguridad y todo sí está un poco de miedo el alto índice de muertes violentas que bordea una tasa de 78 homicidios por cada 100 mil habitantes no es atractivo para los bañistas preferiría ir más como que a la sierra al oriente porque hay menos índices de peligro el cálido mar el penetrante sol los vastos paisajes y el son de la marimba sucumbieron ante las noticias de sicariato terrorismo y narcotráfico aunque para el sector turístico de la provincia existe una estigmatización de la violencia es importante recalcar que en las áreas turísticas no hay registros de incidentes de cosas en este feriado de fin de año mientras en Manaví no había más espacio para los bañistas la playa de las palmas en la capital no superó el 30% de ocupación hotelera en otras localidades hubo más gente pero no en grandes cantidades yo creería yo creería que Atacames estaría por el 60% tal vez un poco más pero se esperaba más o sea se esperaba para esto tener al menos un 80% en las zonas como Tonsupa y Atacames el turismo es una de las principales fuentes de ingreso en Esmeraldas pero sin visitantes el sector siente que atraviesa una segunda pandemia por eso plantean iniciativas para este 2023 enfocadas en precios más baratos una familia gastarse tipo de cuatro o sea dos adultos dos jóvenes gastarse 80 dólares diarios ya está arreglado su paquete turístico y creería que es muy accesible estamos justamente sintonizándonos para que con esos precios la gente se arriesgue a venir ante la situación ahora la vista también se posa al norte en Colombia donde esperan que cada vez lleguen más visitantes pero para ello necesitan que no tarde más tiempo la apertura del puente de mataje y así conectar a la provincia con un nuevo mercado Lautaro Andrade Noticias 7 mucha atención en Quito este domingo 8 habrá reportes o recortes de agua en varias parroquias de la ciudad esto debido al elevado consumo de líquido vital en los hogares que son abastecidos desde la planta de tratamiento del troje en el sur de la ciudad con el fin de garantizar el abastecimiento de agua en el sur de la capital la empresa pública metropolitana de agua potable aplica un calendario de racionamiento de este líquido vital esta medida se tomó ante el aumento en el consumo de agua en las viviendas que son abastecidas por la planta de tratamiento el troje en el sur de Quito este plan contempla la suspensión del servicio durante 7 horas cada 5 días en las parroquias de Guamaní Turubamba y Chillogallo el plan de optimización del servicio de agua rige desde el 1 de enero y tentativamente se extenderá hasta el domingo 8 para este jueves 5 de enero el racionamiento se efectuará en la ecuatoriana Guamaní y parte de Chillogallo mientras que para el viernes 6 de enero los cortes de agua serán en Chillogallo Quitumbe y parte de la ecuatoriana para el sábado 7 en Turubamba y parte de Quitumbe y para el domingo 8 de enero los cortes se efectuarán en Guamaní y parte de la ecuatoriana las autoridades instan a la ciudadanía a consumir responsablemente este líquido vital evite desperdiciar y recuerde abastecerse con el agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante los próximos días Olga Velasco Noticias 7 Nota importante a propósito de la energía y falta de agua no habrá cortes de energía ni racionamientos eléctricos así de enfático fue el ministro de energía y recursos naturales Fernando Santos Alvite al hablar de la situación del sector eléctrico este martes se conoció que el nuevo gerente general de la corporación eléctrica del Ecuador CELEC el exgerente Gonzalo Uquillas que ocupó este cargo en la administración de Lenin Moreno Los técnicos me han dicho que no ven necesidad de ningún apagón yo también a lo largo de mi vida he sufrido de estos varios apagones así es que tengo la experiencia pero creemos que con las medidas que se están tomando emergentes con la ayuda de Colombia algo importamos del Perú creo que no estamos pensando que habrá apagones al volver más de 598 mil solicitudes relacionadas con el denominado permiso humanitario fueron presentadas en Estados Unidos durante el año 2022 opositores de la política migratoria de la administración Biden aseguran que se ha abusado de esta figura según la norma el permiso humanitario conocido en inglés como humanitarian parole es una autorización especial temporal otorgada a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos bajo circunstancias de emergencia el permiso no abre un camino directo a la residencia permanente en el país aunque su uso es discrecional en la frontera se está utilizando mucho en los últimos tiempos en la frontera suroeste debido a la naturaleza de los flujos y a la forma en que estos han cambiado hasta mediados de la década de los 1900 inicios de los 2000 el 98% de los que cruzaban la frontera suroeste eran jóvenes varones solteros que intentaban evitar a la patrulla fronteriza y encontrar trabajo en Estados Unidos un perfil de migrante que ha cambiado debido al cada vez mayor número de mujeres que llegan a la frontera muchas con una meta pero sin la información adecuada sobre los procesos tenemos que dormir aquí en el aeropuerto no tenemos un hotel ni dinero ni comida para mi hijo durante el año fiscal 2022 comprendido hasta septiembre del año pasado se presentaron 598 mil 378 solicitudes relacionadas con este proceso pero solo poco más de la mitad fueron aprobadas según datos oficiales cifras que especialmente críticos de la política migratoria de la administración Biden han cuestionado la administración Biden está usando eso para permitir que decenas de miles de personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos en 2022 el estado de Texas demandó al gobierno demócrata ante la corte suprema pero el máximo tribunal del país aclaró el departamento de seguridad nacional puede ejercer su discreción para otorgar parol a los solicitantes solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo la medida cobija a aquellos que bajo otras circunstancias no serían admitidos para permanecer en el país de manera temporal Laura Sepúlveda Voz de América que tal como estamos un fuerte abrazo para ti por suerte me preguntaste con respecto a Alfaro y no a otros por suerte me preguntaste pero bueno la realidad es que para ser sinceros en las últimas horas el hecho de que se haya hablado de que hay muy altas posibilidades de que Gustavo Alfaro se quede en la selección creo yo que reconforta de alguna manera alegra a los que queremos lo mejor para la selección siempre hemos dicho acá de que lo mejor que le puede pasar a la selección es que Gustavo Alfaro se quede en el país que Gustavo Alfaro se quede dirigiendo a la selección tricolor que se le den las mejores condiciones posibles para seguir con este trabajo que lo ha hecho de muy buena manera porque algunos no puede ser que se olviden de que cuando arrancó esta eliminatoria previa al mundial lógicamente la gran mayoría decía que no teníamos equipo que era Ener Valencia y 10 más no había equipo no había proceso y ojo este proceso que se ha cumplido pasa mucho por la juventud pasa mucho por talentos que vienen de procesos de formativas o vienen de equipos del extranjero donde tuvieron posibilidades de ir creciendo y son todos o la gran mayoría nombres nuevos es decir hay un trabajo que si ha sido respaldado también por informes sin duda alguna desde la federación del mismo Jorge Célico que es imposible olvidarnos de Jorge Célico porque hizo un gran trabajo en formativas hoy no está más en la selección pasó por Barcelona y hoy está por el momento no está trabajando en la dirección técnica pero seguramente con el gran profesional que es pronto va a tener posibilidades pero la realidad es que Gustavo Alfaro aprovechó bien esos informes para comenzar a armar una selección que tomó cuerpo y que se puso en pelea en el proceso eliminatorio cuando todos pensábamos que era una eliminatoria como para ir armando un equipo pensando en la siguiente terminamos clasificando el mundial haciendo un buen papel es verdad que pudimos haber hecho algo más pero la verdad es que ha sido un proceso exitoso hay varias cuestiones en la vuelta de Gustavo Alfaro rapidito les cuento Gustavo Alfaro aparentemente habría pedido mejora de sueldo mejora en ciertos premios también aparentemente habría pedido que el director deportivo que llegue porque salió Weiner no quiero decir que Weiner haya salido porque Alfaro lo haya pedido así pero seguramente no pidió su renovación porque se acabó su contrato Weiner se despidió incluso en sus redes oficiales y no sigue más en la selección y el otro sería aparentemente un cambio de sede de vivienda aparentemente Gustavo Alfaro le agradaría aparentemente yo no puedo asegurarlo es un tema que se rumora de que a Gustavo Alfaro le gustaría más a él y a su familia vivir en la ciudad de Guayaquil ojo vivir allá eso no quiere decir que la selección va a trabajar allá no quiere decir que la selección va a ser el local en Guayaquil no, no es así lo que quiere decir es eso exclusivamente él quiere vivir en el país pero quiere vivir aparentemente en la costa y se puede llegar a entender por su nacionalidad porque a lo mejor su familia se siente más cómoda allá no lo sé si esto llega a pasar no creo que debe ser un impedimento más bien tratar de darle las comodidades al profesor para aquello pero bueno vamos a seguir hablando de fútbol y en este caso lo hacemos con Orrey Pelé que desgraciadamente nos abandonó y algunas declaraciones que dio Gianni Infantino como presidente de la FIFA creo que calaron bien en ciertas federaciones a nivel mundial 111 federaciones que veremos quienes acogen este pedido de ponerle a un estadio de su país el nombre de Pelé bueno Cabo Verde ha acogido ese pedido de la FIFA y bautizará como estadio Pelé a su escenario principal este que ustedes ven en pantalla es el escenario principal de Cabo Verde es verdad que Cabo Verde que la enfrentamos casualmente el partido amistoso antes del mundial no es necesariamente el país más futbolizado con los mayores talentos africanos pero de todas maneras este estadio que ustedes ven acá que tampoco es de un gran aforo será llamado con el nombre del astro brasileño Pelé acá queremos todavía buscar un escenario y la verdad es que algunos dicen ¿por qué no pensar en el Atahualpa? ¿por qué no empezar una campaña para remodelar el Atahualpa y llamarle Orrey Pelé? bueno algunos están pensando en aquello yo la verdad es que en lo personal creo que también el estadio olímpico Atahualpa tiene su historia pero si se encuentra en base a cambiarle el nombre se encuentra en los fondos pues no sé bienvenido sea hasta cierto punto un estadio que tiene mucha historia para nuestro fútbol el productor algo me decía ¿no? ah perfecto bueno definitivamente seguimos hablando de Pelé definitivamente hay muchos astros que se esperaba que estén junto a Pelé en el sepelio muchos esperaban que Neymar sea uno de aquellos sobre todo porque jugó en el Santos porque fue figura en el Santos donde Pelé fue el gran rey de la historia de Santos bueno algunos dicen que por qué no estuvo Neymar ahí bueno revelan una posible polémica a razón por la que no asistió al funeral Neymar y el tema y el tema más allá de la polémica que quieran algunos armar al respecto hay varios varias historias al respecto algunos no nos queremos aventurar unos dicen que no le dieron permiso en su club para poder asistir otros dicen que por temas disciplinarios preferibles no darle la opción de que vaya a Brasil y de que de repente el hombre se tome unos días de fiesta y aparte por un tema económico que aparentemente habría con el tema de Santos debe ser por la transferencia de Neymar al Barça que recordemos que tuvo una polémica muy importante con respecto a ciertos valores que se manejaron en la transacción lo cierto es que Neymar no asistió y muchos aspiraban de que Neymar esté presente bien vamos a seguir hablando de deporte en este caso lo hacemos hablando de tenis y un ecuatoriano que sigue dándonos alegrías y en este caso en el torneo de Adelaida sigue en Australia donde ha arrancado ya la temporada de manera en el torneo y en el torneo de la ciudad de Gonzalo Escobar algunos ecuatorianos que siguen también en pelea desgraciadamente Diego Hidalgo cayó también en su participación en India me parece que era que estaba participando y Emilio Gómez también ya entra esta semana en competencia así que vamos a estar muy pendientes de los ecuatorianos de lo que hagan en este caso Noticias del Mundo la embajada estadounidense en La Habana Cuba vuelve a tramitar visados migratorios esto ocurre cinco años después del cierre de la delegación en la época de Donald Trump y un momento en el que el éxodo cubano bate récords La embajada de Estados Unidos en La Habana vuelve a tramitar visados migratorios para los cubanos cinco años después de su cierre por decisión de la administración Trump Los cubanos hacen cola ante la alegación diplomática con la esperanza de conseguir el preciado salvoconducto que les permita viajar a tierras estadounidenses Eduardo nos cuenta que hace años que espera este momento Bueno yo estoy aquí hace cinco años en el 2017 que tuve la entrevista y me quedé pendiente de entregar un documento todavía no sé si me van a dar solución tampoco porque no he podido ver pero no me saciamos que me guían Otros ya cuentan las horas para partir Ya entramos todo fue muy rápido y ya puedo ya tengo que buscar la bici y ya puedo viajar Como yo no quiero que se vaya pues estoy así alegre y triste a la vez las dos cosas pero bueno pues el bien de ella El reinicio de operaciones se produce tras unos meses de tímidos acercamientos entre Washington y La Habana y coincide con el mayor éxodo de cubanos a Estados Unidos de la historia reciente en el marco de la profunda crisis económica que sufre la isla El año pasado con datos hasta finales de noviembre más de 290.000 cubanos llegaron a Estados Unidos por su frontera con México y miles fueron detenidos cuando intentaban entrar por las costas de Florida La embajada estadounidense en La Habana fue cerrada por la administración Trump argumentando que su personal diplomático estaba sufriendo misteriosos ataques sónicos nunca demostrados Esto forzaba a los cubanos a hacer sus trámites migratorios en Guyana lo que suponía un coste económico que muchos no se podían permitir A propósito de Estados Unidos con fuertes inundaciones y alerta de tornados llega a la Unión Americana la primera tormenta invernal del 2023 que ya ha causado desconexiones eléctricas y múltiples retrasos en vuelos Con fuertes inundaciones en Kentucky y al menos seis tornados en Illinois llegó a Estados Unidos la primera tormenta invernal del año California fue otro de los estados impactados y allí una persona perdió la vida Varias zonas del país permanecen bajo alerta por condiciones climáticas que podrían registrarse hasta el viernes Se distribuyeron más de 8500 sacos de arena a la gente en todo San Francisco y anticipamos que se avecina otra tormenta una tormenta mañana que se estimó en dos a tres pulgadas pero definitivamente nos estamos preparando para más Aparte de fuertes lluvias en California en donde se prevé una tormenta brutal se espera una acumulación de hasta 90 centímetros de nieve acompañada de vientos de hasta 80 kilómetros por hora en lo que se conoce como ciclombomba Las autoridades recomiendan a la población mantenerse en casa pero algunos deciden abastecerse Dijeron que esto iba a ser malo y realmente lo fue Ahora que dicen que esto va a ser mucho peor quiero asegurarme de estar preparada y no tener que hacer esto cuando ya esté lloviendo como me tocó el sábado En Alabama se registraron desconexiones eléctricas por amenaza de tornados y en Minneapolis varios vuelos se han visto impactados a cuenta de la acumulación de nieve en la pista de aterrizaje Según la empresa FlightAware hasta el mediodía de este miércoles casi 13 mil vuelos habían registrado retrasos y otros 3 mil 600 cancelaciones a lo largo de Estados Unidos Laura Sepúlveda Voz de América Y la Unión Europea avanzó este miércoles hacia la exigencia de pruebas negativas de COVID-19 a todos los viajeros procedentes de China que lleguen a su territorio en respuesta al auge de contagios del gigante asiático Los viajeros procedentes de China tendrán que presentar el certificado de un test de COVID negativo realizado antes de su salida para poder entrar en la Unión Europea Esa es la recomendación de la UE tras una reunión de ministros del interior de los 27 y expertos sanitarios que ha tenido lugar este miércoles en Bruselas Otras medidas que lograron el consenso son el empleo de mascarillas en los vuelos desde China el control de las aguas residuales de los aviones y una mayor secuenciación del virus El objetivo es ser muy rápidos a la hora de descubrir posibles nuevas variantes ante las dudas sobre la transparencia de Pekín respecto a la comunicación de la situación de la pandemia en el país asiático La ambición de la Unión Europea no puede ser mantener alejadas las variantes que podrían surgir en China porque eso es sencillamente imposible nunca ha funcionado Las variantes que han aparecido en algún lugar del planeta siempre han llegado a Europa por lo que el objetivo es realmente la vigilancia epidemiológica para que cuando se dé una nueva variante en alguna parte sepamos de su existencia muy rápidamente para que si fuera necesario por ejemplo se formularan nuevas vacunas que tengamos ventaja con eso La palabra clave del encuentro ha sido coordinación Ningún país puede manejar por sí solo las consecuencias del levantamiento total de las restricciones de viaje en China que podrían traer a millones de pasajeros desde la entrada en vigor de la medida el próximo 8 de enero Estas condiciones han sido decididas por los 27 a pesar de las amenazas poco concretas lanzadas por Pekín que las considera carentes de base científica Y el presidente ruso Vladimir Putin asistió por videoconferencia a la botadura o echada al mar del buque de guerra que se dirige a un viaje por los océanos Atlántico, Índico y Mediterráneo Zarpa la fragata rusa Almirante Gorshkov armada con misiles hipersónicos Zircon El presidente ruso Vladimir Putin asistió por videoconferencia a la botadura del buque de guerra que se dirige a un viaje por los océanos Atlántico, Índico y Mediterráneo El ministro de defensa también participó en la ceremonia y dijo que los misiles Zircon superan cualquier sistema moderno avanzado de defensa antiaérea y antimisiles Durante los ejercicios y entrenamientos la tripulación ensayará las acciones del uso de armas hipersónicas y misiles de crucero de largo alcance Los principales esfuerzos durante los simulacros se entrarán en frenar las amenazas contra Rusia mantener la paz y la estabilidad regionales conjuntamente con los países amigos Zircon es un misil hipersónico antibuque que puede alcanzar velocidades de más de 9.500 kilómetros por hora En octubre de 2021 Putin anunció que Rusia había superado a Estados Unidos en la carrera de las armas hipersónicas afirmando al mismo tiempo que el desarrollo de estas armas era la respuesta obligada de Rusia a las amenazas de Occidente A propósito de la guerra en Ucrania trabajadores de un pueblo de Zaporilla al sureste del país se emplean su tiempo libre para reparar una casa gravemente dañada por los bombardeos rusos Los civiles ucranianos no solo se ofrecen voluntarios para defender su país sino también para reconstruirlo Estos trabajadores de un pueblo de Zaporilla emplean su tiempo libre en reparar una casa gravemente dañada por los bombardeos rusos Algunos no tienen experiencia en construcción y tienen que aprender sobre la marcha pero sus esfuerzos son muy apreciados Quitaron la teja por completo Luego el consejo del pueblo trajo tablas raíles están reparando las vigas allí y ahora lo están cubriendo El consejo dio una lona y los chicos lo están cubriendo El trabajo lo lleva a cabo un grupo que se autodenomina batallón de voluntarios busca manos amigas para los necesitados Tenemos un canal de Telegram una página web a la que pueden unirse las personas que quieran participar en la reconstrucción Las personas que necesitan ayuda describen la naturaleza de la destrucción y nosotros ya decidimos cómo podemos ayudar y ponernos en contacto con ellas Pero el frente de la reconstrucción es tan amplio como la destrucción causada por las tropas rusas Este edificio de Kharkov acaba de ser reconstruido para alegría de sus ocupantes que temían tener que pasar el invierno lejos de casa Se instalaron tuberías de calefacción de gas de alcantarillado Todo nuevo Aquí antes no había nada Imágenes como estas aportan un rayo de esperanza a la sufrida población ucraniana Aunque todo el mundo es consciente de que el grado de destrucción es tal que se tardarán años en reparar todo lo que ha quedado destruido en el país Bueno, hasta aquí el tiempo de las noticias Gracias por acompañarnos Recuerde, mañana desde las 7 de la mañana nos puede acompañar en la emisión matinal de Noticias 7 estará junto a Andrea Orbe y Lautar Andrade el ministro de producción de industrias y comercio exterior Julio José Prat a propósito del acuerdo comercial firmado con Chile Gracias